y que le demonta al gobierno una medida que el gobierno entendía muy importante, en este caso para la doméstica y lo doméstico, una resolución del Ministerio de Trabajo dándole formalidad al trabajo de doméstico y doméstica, que no tienen acceso a seguro, que no tienen, todo el mundo aplaudió eso en su momento. Bueno, pues el Tribunal Constitucional acaba de dictar una sentencia declarando inconstitucional, atiendan esto, mírenlo ahí, declarando inconstitucional la resolución que regulariza el trabajo doméstico. El Tribunal Constitucional emitió ayer un comunicado con el fallo, entonces dice que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la resolución que estableció un régimen regulatorio para el trabajo doméstico en la República Dominicana que dispuso la contratación obligatoria y regulada por el Ministerio de Trabajo, horarios limitados a ocho horas diarias, y la inclusión de la doméstica en el sistema dominicano de seguridad social de estos empleados. La decisión del Constitucional se informó este martes con la publicación de la parte dispositiva de la sentencia sobre un recurso de la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta el 16 de diciembre de 2022 contra la resolución 14-22 sobre adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. El dispositivo indica que admite y acoge recursos y en consecuencia declara no conforme con la Constitución esta resolución emitida el 25 de agosto de 2022 y ordena la comunicación de la presente sentencia por comunicado número 35-23 Secretaría del Tribunal Constitucional a la parte accionante, al Ministerio de Trabajo, al organismo que emitió la resolución, al Congreso Nacional. O sea, que cuando se creía, y el gobierno ha dicho, y hasta el propio presidente de la República, Luis Abinader, habló de que con esa resolución emitida por el Ministerio de Trabajo, el gobierno lo que busca es favorecer a la doméstica, que la doméstica sean tratados como la gente, como los demás empleados que tengan todos los privilegios y toda la ventaja que tienen empleados que están en una empresa, que el problema, por ejemplo, de que se cumple un horario de ocho horas, que usted esté incluido en el sistema de seguridad social, que usted goce de prestaciones laborales, que usted goce de doble sueldo, que usted goce, y que eso ha sido una lucha en el mundo. Pero lamentablemente, con esta sentencia del Tribunal Constitucional, muchas domésticas que estaban contentas, y algunos empleadores, algunos patrones, como se dice, comúnmente, no le gustaba porque iban a tener que regularizar la situación de esa doméstica, y ellos entendían como que iban a tener que pagar, porque eso fijó un sueldo mínimo también, a pagarle a la doméstica, y si no se lo pagaban, la doméstica iba al Ministerio de Trabajo, y hacía la denuncia, y ese patrón podía haberse en una situación difícil, hasta de sometimiento, y de multas, y penalidades, pero lamentablemente, lamentablemente, el Tribunal Constitucional le quita una conquista a la doméstica, y a los domésticos, que se dice que son decenas y decenas de miles de personas que trabajan como domésticos, y como domésticos, en casa de familia, cocinando, cuando se aprobó esa resolución, por parte del Ministerio de Trabajo, hubo muchas reacciones, en el sentido de que mucha gente consideraba, no, que mucha gente va a votar la doméstica, porque no todo el mundo es rico, que hay casas de familia, que no ganan lo suficiente, y que la doméstica la tratan como familia, y bueno, se hicieron muchísimos argumentos, se levantaron muchísimos argumentos, a favor y en contra de la medida, debo decir, porque era de parte y parte, que comenzó toda una cantidad de argumentos, a favor y en contra, de esa medida, que marcaba un hito, en la historia laboral, de la República Dominicana, porque por primera vez, desde la fundación de la República Dominicana, se emitía una medida con ese alcance en favor de la doméstica, se la iba a tratar como gente, y con todo lo de la ley, pero esta sentencia del Tribunal Constitucional, lo echa todo por la borga.